No sabes cuál juego comprar, quieres subir de nivel más rápido, es el final boss que tiene la vida hecha cuadritos, tranquilo, pon pausa, que esta es una misión para el vicio, gamer. ¡Ajá! Llegó Yetro, señores. Sí, llegó Yetro, el más gamer de Digital FM, de toda la radiodifusión venezolana y del mundo mundial. Una referencia. Sus fanáticos que nos van a ver, nos están viendo en este momento. Sus fanáticos que nos detestan. En su canal de YouTube. Nosotros sabemos que ustedes nos odian, nosotros nos sentimos lo mismo por ustedes. ¡Feliz viernes! ¡Feliz viernes! Yetro, ¿qué traes hoy? Bueno, Daniel, llegó la temporada favorita para todos los, para todos los, bueno, para los chamos, para los jugadores, para las vacaciones. Las vacaciones. Son para los que estudian y están en el colegio. Para los chamos, tú lo hiciste, para los chamos. Creo que ninguno de los que estamos aquí estamos en esa liga. Bueno, es una temporada súper interesante, son las más largas y aquí podemos jugar, el año pasado yo hice un top five para ustedes que se llamaba Vacaciones Largas, Juegos Largos. Esta vez está variado, tiene juegos largos y juegos también cortos, pero ahí es un top five bien divertido. Nunca se sabe cuándo hay un apagón, entonces hay que medirse. Lo bueno es que puedes salvar el juego, puedes guardarlo. ¿Cada cuánto guardas tú? ¿Eso se guarda automáticamente? No, automáticamente, ahora es automáticamente. Entonces si hay un apagón... No, 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 no. Lo que pasa es que el juego está guardando, hace como checkpoints. ¿Por eso? Sí, entonces él va guardando poco a poco, todo depende del juego. Por lo menos juegos como Fallout guardan cada vez que tú entras a una habitación y sales a una habitación. Ok. Entonces tú como estás entrando y saliendo siempre, eso es una grabadera. No hay rollo, no hay rollo. Antes era punta de memoricar y si se vio un apagón, se te olvidaba. Y antes password. Pero sobreescribe, o sea, tú no puedes echar para atrás. O tú puedes guardar un punto específico. Si tú quieres, puedes guardar en un punto específico. Lo guardas con otro nombre. Con otro nombre. Y lo otro lo hace overwriting, pues. Sobreescribe y listo. Sobreescribe. Sí, sí. Sobreescribe, perdón. Ajá, cuéntanos el top 5. Posición número 5, te toca decirlo a ti. ¡Número 5! Hace falta Sarita, dale. Sarita lo hacía mejor. ¿Cómo lo decía? Bueno, como una jeva. Ah, bueno. Toma, Kierlin lo va a decir ahorita. Es que a ver, tú lo hiciste así más o menos. No, no. Pensé... Tampoco estás tan lejos. Eventualmente pensé a Hidberto Correa como la gran referencia, pero bueno. En el número 5 tenemos a The Witcher 3. Ya sé que lo he dicho, lo dije también el año pasado, pero es que han salido varias expansiones. Y hay una ahorita que se llama Blood and Wine, la última, Sangre y Vino. Y es espectacular. Yo creo que The Witcher 3 es un título que para platinarlo, para terminarlo con todos sus trofeos, yo creo que tienes que invertirle como 400 horas. Pero... Es un juego súper largo, tiene muchísimas cuentas. Y cada expansión de esas la tienes que comprar, ¿no? Eso sí, eso sí. Las tienes que comprar, pero... Es decir, 400 horas. Creo que tiene juego para todas las vacaciones y es bueno, las aventuras de Teral de Rivia. Esto es un RPG donde, si te gusta el juego de trono, si te gusta ese tipo de aventuras épicas, esos viajes donde vas a ser una persona diferente cuando termina el videojuego. Vas a comprender y ver la vida de otra forma. Vas a madurar, vas a madurar. Encontrar el significado de la vida. Sí, sí. Entonces, The Witcher es un juego así. Entonces, en el número 5 está The Witcher 3 y sus expansiones para estas vacaciones. Vale. En el puesto número 4. Bueno, esto sí es para los machamitos. Está en la última versión, en la última edición de Star Wars, episodio 7. Salió ya la semana pasada. Y es un juego que entretiene bastante. Es de Lego. Es de Lego. Es de las aventuras de estos típicos juegos de Lego. Pero es ambientado en la última peli de Disney, de Star Wars. Y está muy divertido, está muy divertido. Este es el primero que está en manos de Disney, ¿no? De Star Wars. De Star Wars, sí. Sí, sí. Y bueno, va súper cool. Eso sí, no esperen algo realmente novedoso o un súper juego. Está divertido. Está divertido. Las mecánicas son las mismas. Es un juego de Lego. Pero bueno, con eso adicional allí que es de Star Wars. Que el nombre vende. Tanto una marca como Lego, como Star Wars, como franquicia. Y ahí también se fusilaron al negrito, como en China. ¿O lo dejaron? No, lo dejaron. Me respetaron esto, eh. En el puesto 3. En el puesto número 3 está Unsharted. Unsharted 4. Ya ya hemos conversado sobre él también. Pero bueno, después de todo el hype y de todo el escándalo. Creo que ya estamos un poquito más con la cabeza fría allí para analizarlo y para jugar. Y para darnos cuenta de que esto es una gran aventura de Nathan Drake. Que es el punto final para Unsharted. Que es un título súper exitoso y que hizo despegar al Playstation 3. Bueno, este es para Playstation 4. Y bueno, descubre cómo termina aquí Nathan Drake. Cómo cierra esta gran aventura. Es un shooter en tercera persona también. Con plataformas. Imagínense algo como, para los que no saben, como Indiana Jones. Es como un Indiana Jones un poquito más moderno. Un poquito más cool. Sí, bromea y comete errores. No es un superhéroe perfecto. Es una persona que también se equivoca. Pero al fin y al cabo, bueno, acaba con los chicos malos y patea traseros también. Y es un título grandioso. Terminaba Casado y Conchamos, ¿no? Con Brocho. Sí, sí. Bueno, comete errores. Comete errores, por eso. Ahí mismo. Ya Yetro te lo dijo. Vamos a seguir con más música y conversamos con Yetro Caraballo, el Vicio Gamer, arroba el Vicio Gamer 88, esto es Digital FM. Sigue con nosotros Yetro Caraballo, el Vicio Gamer. Y está conversando con nosotros sobre los juegos buenos, largos, que requieren una gran cantidad de horas para terminarlos, que pueden aprovechar ahorita en vacaciones para jugar. Hacemos una recapitulación del puesto 5, 4 y 3. En el puesto 5 tenemos a The Witcher 3, en el puesto 4 tenemos a Lego Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, y en el puesto número 3 tenemos a Uncharted 4 de Naughty Dog, final de esta gran aventura. Voy a aprovechar para enviarle un saludo a... A un tipo, seguro. De su nombre de usuario para que metas el paro. ¿Cómo se llaman en el mundo en las redes? No, no, a RobaMeufer, es una chica que... Esta pana tiene una colección de videojuegos brutal. ¿Y la conoces en persona? Sí, sí. ¿Es bonita? Es pana. Sí, sí. Claro que sí. No, no, ella... Hablemos de Chile y Bolivia, si quieren otra vez. Tiene una colección de videojuegos. ¿Quieren que cambiemos el tema yetro? No, 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 vamos a seguir con el conteo. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Verónica Arias y la conoce en el mundo de los videojuegos, arroba, como Mewfer. Mewfer. Vaya. Vaya, pues, sí, va. ¿Ella es de los que nos odian? No. Ok. Pero, un saludo para ella. Es el buen equipo. Mira, en el puesto número 2. En el puesto número 2 está Overwatch. Overwatch es la última creación de Blizzard. Tiene a todo el mundo jugando, conectado allí en las redes, porque obviamente es un juego nada más, es un shooter en primera persona y... ¿Shooter en primera persona es como era Doom? Como era Doom. Como era Doom. Que fue el primer shooter en primera persona que yo vi. Que mucha gente jugó. Sí, así como Call of Duty, así como Battlefield. Y bueno, lo que pasa es que este es como en caricatura, en caricatura y tenemos que elegir a un personaje y tú como que vas identificando con los personajes del videojuego y cada uno tiene habilidades distintas. Hay unos que tienen arcos, otros que tienen otro tipo de armas, de metralladores. Y lo divertido de Overwatch o el vicio en el juego está en su apartado multijugador, porque no tiene modo historia. No tiene modo historia, sino que es un juego para jugar con tus panas, para jugar con todo el mundo en línea. Y realmente tiene una cantidad de seguidores increíbles. ¿Pero cuál es el objetivo? ¿Te caes a plomo o peleas con los otros? Eso, eso. Pero lo distinto de Overwatch es que cada quien tiene un rol. Aquí no importa que si yo mate más o yo... ¿Tienes como un equipo? Tienes que hacer equipo. Está el healer, está la persona que cura, está el asistente, está no sé qué. Entonces, cada quien tiene que... Depende de lo que la persona se comporte. Depende del rol, está en qué va a ganar o no va a ganar. Entonces, no importa. No es que todo el mundo tiene que estar matando hacia los locos, sino que cada quien tiene que cumplir su papel en el campo de batalla. Eso está bueno. Sí, y es un título que es realmente interesante. Es una recomendación muy buena para estas vacaciones. Si te pegas allí, la verdad es que vas a pasar todas las vacaciones jugándolo. Mira, te voy a hacer una pregunta que probablemente voy a hacer gala de una gran ignorancia. ¿Hay un juego de The Walking Dead? Hay varios juegos de The Walking Dead. Deben ser buenos, ¿no? No, depende. La primera edición... Hay unas aventuras gráficas, point and click, como las de antes. Tú tocabas usar esto, con no sé qué. Ok, así. Que son de Tales of Games. El primer juego de The Walking Dead fue brutal. Fue juego del año. ¿Y era así point and click? Point and click. Esos son brutales. No es como aburrido, point and click. No, pero es que estos juegos son... La historia es impresionante. El primero de The Walking Dead es increíble. De hecho, está también para iPad, para todas las consolas habidas y por haber. Ahora, luego Activision quiso hacer algo como Left 4 Dead. Quiso hacer un shooter en primera persona con Left 4 Dead. Perdón, con The Walking Dead. Y es extremadamente malo. Malísimo, malísimo, malísimo. O sea, si hay un fanático de The Walking Dead, que se busque el primero. Que se busque el primero de Tales of Games. La aventura gráfica es increíble. Cómo tratan el juego. Cómo tratan el aspecto narrativo del juego es brutal. Y dado el auge de la serie, ahorita, no sé, habrá un boom de otras marcas que estén sacando juegos de ese estilo. Zombies, muertos, muertos. Yo me imagino que los derechos los tiene uno solo, ¿no? Lo que... The Walking Dead... No, pero por ahí... ¿De tipos de historia? ¿Por el tipo de historia? Sí, hay un montón. ¿Pero hoy por hoy eso está de moda o ni pendiente? Sí, sí, claro. ¿O ya pasó? No, está de moda. De hecho, cuando uno ve un juego de zombies, uno dice, ay, otro juego de zombies. ¿Y los vampiritos también, me imagino? No, no, no tanto. Los zombies están más de... Están más de moda. ¿Eres Team Zombie o Team Vampiro? No, Team Zombie, sí. Ok, por si acaso, ya, cero mariposeos. Pendiente. Oye, puesto número uno. En el puesto número uno está lo que para mí es un juego que va a viciar todo el mundo en estas vacaciones y es mi recomendación número uno, es Doom. Doom está de vuelta. Doom, Doom, Doom. Es que yo te acabo de... No, pero no ese Doom, pero sí lo desarrolló la misma gente de ID Software y que todavía es una empresa que está constituida de esa época, podemos decir que solo son contadas con los dedos de la mano las empresas que quieran que sobreviven. ID Software está allí y además está el director original, John Carmack, que fue el que hizo el primer Doom. Un dato interesante de Doom es que en el año 1994, en 94-95, en esa temporada, Doom fue el juego más instalado en las computadoras de todos los Estados Unidos, más que el mismo sistema operativo Windows 95, le ganó a Windows 95. Sí, fue desarrollado para MS2, pero han hecho como el... este es el cuarto Doom, el cuarto Doom 4, pero salió bajo el nombre de Doom solamente y es como un reboot, porque el Doom 3 había sido survival horror, se había ido de los cánones, del juego, del film. Al principio era un rollo nazi, ¿no? No, el nazi es el Wolfenstein, Doom había una invasión extraterrestre, era como una invasión extraterrestre, estabas en una nave en el espacio y se iba todo al desastre y tenías tú que enfrentar a horas extraterrestres. Y empezaron los... y pasan los claps y los apagones y todo. Claro, obviamente. Se va el agua. Ese es en Doom 2 que se va la luz, no sé qué, llegas a la ciudad ya todo destruido, ese es en Doom 2. Pero ahora, bueno, este nuevo Doom es increíble porque Doom está de regreso a sus orígenes. Es súper rápido, es gore, viscera, es una fiesta, es una fiesta de descontrol. Algo que Tarantino estaría orgulloso de su juego. Tarantino estaría gozando de un pullero, un pullero. Ese es el juego que sí, sí. Y realmente va a 60 frames y a 1080p, que es la velocidad del juego y es rapidísimo en todas las consolas. Xbox, Playstation 4 y PC también. Xbox One. Xbox One. Y Doom de verdad que es un juego que falla un poquito en el aspecto multijugador. Tienen que... Hay que tener paciencia. Trabajarlo, sí, hay que trabajarlo un poco más. Hay que tenerle paciencia a Doom. Pero me parece que es un juego increíble y que va a viciar a todo el mundo en estas vacaciones. Los que los puedan comprar, cómprenlo porque el modo campaña son más o menos como 15, 16 horas y más de 13 niveles. O sea, tú lo hiciste en un día. No, lo que... Te enfiebraste ahí. Pero de verdad te enfiebra. Y bueno, la música de fondo, heavy metal, trancado. Este es un juego patea trasero y... No es una patraña. No es una patraña. Es old school, realmente old school. Ojo, no es para todo el mundo. Si te gusta que si juegos 3rd Person Shooter tácticos, Doom no es así. Doom tienes que acabar con hordas de demonios, con hordas y candela. O sea, tú terminas temblando cuando llegas al final del juego. Así que, bueno, es mi recomendación más fuerte para estas vacaciones. Mira, te propongo... Toda esa información la vas a subir ahorita en tu cuenta de Twitter. Está en Twitter y en el canal de YouTube está esto también. Claro, pero esto lo vas a subir ¿cuándo? El video. El video mañana está en el canal de YouTube. Bueno, pero hoy en arroba elvisogamer88 vas a poner ahí la lista de Top 5. ¿Sí va? Sí va. Mira, y te propongo un tema para... ¿Cuándo viene el yeto otra vez? ¿La semana que viene? ¿O la otra? Habría que hablar con tu secretaria. Xbox 360 murió, ¿verdad? Ajá. Pero quedan unos juegos por ahí. Ok. La gente que todavía tiene su Xbox 360... Ok. No es porque a mí me haya pasado. No es una necesidad. Pero, ¿qué juegos uno puede conseguir de ganga por ahí para tirar las patadas de ahogado con el Xbox 360? ¿Te parece? Resuelve, pues. Juegos buenos, un 10 juegos por ahí buenos que valga la pena comprar que seguramente están a precio de gallina flaca. Ok. Cool, cool, cool. Vaya, pues. Bien, yeto. Arroba elvisogamer88.